Los muchos ejemplos descritos anteriormente son una muestra de que una inversión merece la pena en cualquier caso. Los aparatos Energy están en venta para todas las necesidades y todos los bolsillos. Por ejemplo, el precio para el uso privado, el aparato base, está por debajo de los 2.000 euros. El aparato Wellness, con mayor potencia todavía, está pensado para el uso privado más exigente, pequeños centros de Wellness e institutos de cosmética. El aparato profesional se emplea en residencias de ancianos, así como en centros de rehabilitación y balnearios. Mientras que el aparato de más potencia, el Professional Plus, fue concebido para clínicas y consultas médicas. Todos los aparatos Energy son fáciles de manejar, muy duraderos y extremadamente económicos. En el Instituto de Biónica Médica en Wolfheim, cerca de Maguncia, pudieron corrobarse con pacientes los impresionantes resultados por primera vez en un estudio científico con personas sanas. Se midieron el pulso, el contenido de oxígeno en la sangre, la distancia entre los latidos del corazón y el metabolismo basal. Se realizaron las pruebas antes y después de la inhalación de Energy. Todos los pacientes siguieron la misma ordenación de las pruebas. La conclusión que podemos sacar de este resultado es que, con la terapia Energy, todo el organismo trabaja de maravilla. Debido al aumento de la variabilidad de la frecuencia cardíaca y, con ello, la mejora de la capacidad de control del sistema nervioso vegetativo, todo se realiza en el cuerpo controlado de maravilla. Todo funciona mejor. Y, naturalmente, con ello también se da que los procesos de envejecimiento en los sistemas orgánicos individuales estén menos marcados. Es decir, simplemente tenemos más energía, tenemos la posibilidad de reaccionar mejor y más rápidamente al estrés, y, por consiguiente, también de gastar menos. Así es muy comprensible que cada vez más personas utilicen la tecnología Energy. Ayuda a recuperarse de nuevo o a seguir con salud. Me parece estupendo. Los mareos han desaparecido. Por el momento no tengo absolutamente ningún problema más. De las rodillas estoy mejor. Mi piel ha mejorado. Sé que podría ayudarme muchísimo seguir manteniendo la salud. Yo no puedo prescindir de él. Me he sentido mucho más en forma que antes. Y esto es una sensación muy agradable. En general, me encuentro más relajado. Es como un milagro. Es un hito en la terapia.